Este es el mensaje espiritual que nos entrega el Obispo de la Diócesis de Buga, Monseñor José Roberto Espina León Gómez, en la sección Luz en tu Hogar. Cordial saludo. Nunca Simón, el pescador, se imaginó que se le iba a cambiar la vida a través de algo donde él era un experto. Jesús predicó desde su arca y cuando ya terminó le dice, remamar adentro y echa las redes para pescar. Señor, pero pasamos toda la noche, yo que sé, podríamos decir ese diálogo, a qué hora se pesca bien, pero bueno, en tu nombre echaré las redes. Y echan las redes y están la redada de peces. Tuvieron que llamar a los compañeros a que vinieran a ayudarles. Y cuando Pedro, Simón ve eso, se arrodilla y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús toca el corazón de las personas en lo que nosotros creemos ser buenos. Digámosle al Señor que toque nuestro corazón con tal de que nos convierta aún en aquello que nos creemos, en donde nos creemos buenos. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.